hola bienvenidos a mi canal, lo que vamos a hacer es competir en clan royale como pueden ver yo tengo el parro llanto y pedimos cartas y pedimos unos dos ahora nosotros podemos mostrarles y pedimos 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 por y pedimos ¡Ay, Dios mío! Pero no hacemos perder el tiempo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Y va.